Pensé Escúchame a vertencia, después no pidas clemencia Levate, dije una vez, no habrá segunda, ponte alerta Preparo mi 9 doble M, dime lo que sientes Dime cuál es el sabor cuando pongo mi cuete en tus dientes En tus ojos miro el miedo, tu mirada que en mi dedo Pues lo tengo en el gatillo y yo no muestro sentimientos Bájalo, yo me quemo, la sangre me empieza a hervir Para provocar tu fin, no me puedo resistir Manos arriba, sobre tus rodillas, quiero ver tus finchicaras Quiero ver como supicas, arrancaré tu vida, provocaré tu muerte Ya verás cuando te encuentre O mueres o me matas, es la única salida Y si me tumbas, tumba a todos los que tengo en mi clica Pues si dejas, tengo vivo, esa va a ser tu pesadilla No temblamos, sangre fría, mentalismo homicida El puto rojo se enciende apuntándote en tu frente Créptate o córrele, mata o muere Nunca es que la fuzca si no tienes huevos ese Dispara o arrepéntete, mata o muere El puto rojo se enciende apuntándote en tu frente Créptate o córrele, mata o muere Nunca es que la fuzca si no tienes huevos ese Dispara o arrepéntete, mata o muere Este campo está minado, si te metes ya no sales Enfrentarme no es fácil, soy un pinche kamikaze Y solo quiero huir el clap cuando sale la bala Va a ser de gran cartucho ver tu cuerpo atravesar No hago trehuese la regla, mata o muere la manera ¿Quién va a ser el cazador? ¿Quién va a ser la pinche presa? La sangre se altera, mis ojos la muerte reflejan Alguien tiene que morir, es la ley de la selva Yo lo chingo a quemar ropa con la fuerza de una bomba Me gusta cuando explota, cuando la sangre brota Con la T-57, con el AK-47 Damos lo que se merecen, ponemos 187 Yo te mando al cementerio, homie, sabes que esto es serio Como el hermano Salinas, te acorralo y te destierro Vas directo al infierno, no hay retorno ni regreso Escucha las campanadas de tu muerte, llegó el tiempo El punto de los ojos se enciende apuntándote en tu frente Arrepéntete o córrele, mata o muere Nunca es que la fusca si no tienes huevos ese Disparagua, arrepéntete, mata o muere El punto de los ojos se enciende apuntándote en tu frente Arrepéntete o córrele, mata o muere Nunca es que la fusca si no tienes huevos ese Disparagua, arrepéntete, mata o muere En la hora de tu muerte, homie, eso es todo en mente No te escondas ni corras porque mando a que te encuentres Tengo soldados al frente pa' cualquier tipo de gente Preparando la armería y ya sabrás a qué tenerte Empacó el cromo de plomo, somos la boca del lobo El peligro y el desorden en el crimen, somos socios Mis balas te llovieron así como en año 9 Y como alambre toca entero, terra, fallamos con cuernos Arrepéntete o córrele, mata o muere El desorden y peligro provocando muertes Automáticamente armados hasta los dientes Despídete de tu gente Todo borrado de mi lista, el hijo de su bomba madre Este fue tu día de juicio y no dejamos confesarte Mis cuentes sacudieron todo tu pinche terreno Y ni con tu bandera blanca te salvaste de estos cierros El punto de los ojos se enciende apuntándote en tu frente Arrepéntete o córrele, mata o muere Nunca es que la fusca si no tienes huevos ese Disparagua, arrepéntete, mata o muere El punto de los ojos se enciende apuntándote en tu frente Arrepéntete o córrele, mata o muere Nunca es que la fusca si no tienes huevos ese Disparagua, arrepéntete, mata o muere Mata o muere, 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 mata o muere Gracias.